Niños pertenecientes a los barrios del centro y sur de la ciudad aprovechan el tiempo libre asistiendo a los programas de lectura y manualidades que brinda la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo del municipio de Ocaña. Los niños que vienen a la biblioteca son de la parte del sector centro más que todo, son niños que vienen en un programa hace cuatro años pero finalmente las puertas están abiertas para todos los niños que quieran asistir a estos talleres. Los horarios que se manejan son de dos y media de la tarde a cuatro y los talleres son de lunes a viernes. El lunes tenemos taller de danzas, el martes tecnología y diversión, el miércoles lectura en voz alta, los jueves se les presenta una película de cine confiable a los niños y los viernes tenemos artes plásticas. El personal de la biblioteca pública Mario Javier Pacheco, Luis Eduardo Páez Curbel y Chahín Neme desarrollan estos talleres buscando mejorar la comprensión e imaginación de los niños además del aprovechamiento sano del tiempo libre.